Si usted tiene hijos en escuelas públicas, preste mucha atención porque los horarios de entrada y de Middle y High School van a cambiar. Adriana Navarro nos tiene los detalles. Muy buenas para ti, Adriana. Muy buenas, pues sí. Esta nueva ley firmada por el gobernador de Santis y que entrará en vigor en el 2026, establece que los niños de Middle School entrarán a clases después de las 8 de la mañana y los de High School después de las 8 y media de la mañana. Una medida que tomaron para que los estudiantes puedan tener más horas de sueño y rendir más en las clases. La pregunta es, ¿cómo afectará esto a los padres y al sistema de transportación pública? El Senado Estatal aprobó con amplia mayoría una ley, afirmada por el gobernador de Santis, que requiere que las clases no comiencen antes de las 8 de la mañana para las escuelas intermedias, Middle School, y no antes de las 8 y media para las secundarias, High School. El cambio de horario entrará en vigor en julio del 2026 para tener suficiente tiempo de hacer todos los ajustes pertinentes con el sistema de transporte escolar. El esquema del transporte es una cosa tan complicada porque el mismo autobús recoge tres niveles, o sea, elemental, middle school y high school. Y esto complica, especialmente en un distrito grande como Miami-Dade, cómo pueden coordinar eso para asegurar que todos los estudiantes lleguen a la escuela a la hora adecuada y también que no estén esperando madrugada en la oscuridad unos niños pequeños. El comisionado de Educación de Florida, Mani Díaz, nos explicó que además del reto que supone este cambio, la medida se llevó a cabo teniendo en cuenta estudios que revelan la importancia del descanso en los estudiantes para rendir más en las clases. Yo creo que esto va a ayudar a los estudiantes. Ahora, lo que son las operaciones de los distritos escolares, los adultos, va a haber una... está complicado y va a haber que trabajar para buscar las soluciones. No es fácil, pero tenemos que hacer siempre lo que es mejor para los estudiantes y no necesariamente los adultos. Así que esto va a ser un tema que va a evolucionar a través de los próximos dos años hasta que se llegue al punto donde esté correcto. Lo veo bien ahora para los muchachos que están como muy estresados, lo noto, ¿no? Mucho estrés para el tiempo, que no lo invierten bien y muchas veces no hay un control para que duerman temprano. Claro, les ayuda porque sí, van a dormir un poco más y se pueden concentrar más en el estudio. De igual modo, hay padres que están preocupados por el cambio de horario y cómo podría afectar a sus trabajos. Yo no veo eso bien porque los padres que trabajan, ¿qué van a hacer? Empezando a los niños más tarde, les cuesta más trabajo llegar a la hora que tienen que entrar. No sé, creo que va a afectar a muchos de los padres con su trabajo. Eso va a ser un problema. En cuanto a los jóvenes, las opiniones están divididas. Puede ayudarles a dormir más y tener más enfoque en las clases. Entonces, a ver si ese cambio puede ayudarles. ¿A ti te hubiera gustado en tus tiempos haber entrado un poquito más tarde y menos madrugones o no? Sí, sí. Me prefiero que anden temprano antes. ¿Por qué? Aprovechamos más el día después. Salimos más temprano y tenemos más tiempo para las tardes. El Estado destinará 5 millones de dólares para hacer los cambios pertinentes antes de que la ley entre en vigor, incluso ofreciendo a los distritos escolares programas pilotos para que se vayan preparando. Hay 5 millones de dólares para un proyecto piloto para distritos que voluntariamente quieren empezar. 4 o 5 distritos. Vamos a ver qué distritos están interesados para que puedan pedir entonces si hace falta más buses, más choferes, cómo manejar esto. El horario actual de entrada a clases en Miami-Dade fluctúa entre las 8.25 y 8.35 de la mañana para escuelas intermedias y entre 7.20 y 9.10 de la mañana para secundarias. Y por supuesto en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo Maite al estudio.